Gracias a Yerján, Carolina y amables televidentes. Ciertamente que con el inicio de la Navidad Telenor, inicia la alegría y el compartir en nuestro pueblo, en la región y en el país. Y gracias que siempre recibimos al coro de la UAS, que ya como escuchábamos tiene unos 40 años. Gracias, Yerján le hacía una pregunta respecto al conservar por una institución un grupo que representa uno de los valores o uno de los artes que promueve la UAS. Y esos valores están basados en la cultura y que la cultura como expresión social se expresa en distintas formas, como lo vimos aquí de Julián. Que así auguramos éxito en miércoles para que Julián y todos los artistas desplieguen en Navidad su arte y su cultura y que el pueblo pueda tener un lugar donde ir a nutrirse de ese arte y de esa cultura porque es la réplica lo que produce permanencia y la permanencia se mantiene en nuestra conciencia y va creando nuevos adectos, nuevos estilos, nuevas formas de vida que tanto necesitamos para poder paliar. Un tanto mi comentario al inicio cercano a lo que Carolina advertía y decirle que para los cristianos y la iglesia católica estamos en el periodo de los cuatro domingos antes del nacimiento de Jesús, adviento, que lo plantea como el momento de preparación para empezar el nuevo año litúrgico y que nos dice que nos debemos ir auto-evaluando, auto-analizando, adentrarnos a lo que hemos vivido, a las nuevas experiencias, cómo nos vamos adaptando a esta nueva forma de vida con el cuidado de aquello que no se menciona, la protección, la distancia y qué cosa que hablando de que el ser humano no se desarrolla en solitario, como decía Carolina, qué cosa, qué paradójica es la vida, que para preservar la vida en estos tiempos que existe eso que no se menciona que se tenga como buena fórmula la de no tocarnos, la de no abrazarnos y promovemos el distanciamiento como principal mecanismo para evitar contagio o propagar el contagio. Todo eso tiene que ponernos a reflexionar en este tiempo de adviento que es en la culminación del año litúrgico y el inicio de otro año. Por eso es que se habla de conversión y la que nosotros asumimos, la vida secular, de que debemos detenernos y hacer la evaluación de todo el año para poder reproducir un hombre nuevo al nacimiento de Jesús, que es el 25. Unos pueblos lo celebran como noche buena, como nosotros, o noche vieja. Y eso tiene que, este espíritu de la Navidad tiene que llegar a cada corazón, a cada ciudadano. Y en la misma fórmula debe de venir un hombre nuevo, un cambio de actitud, un cambio de dirección. Y eso es lo que auguramos y esperamos. A todo esto no debo dejar de tocar un tema que tiene que ver con lo municipal. Y es que, precisamente, poseemos una legislatura, una ley que establece como estructura administrativa de los municipios el ayuntamiento. y que hoy, aún teniendo la normativa y aún comprendiendo poco a poco sobre la marcha lo que entraña la relación del ayuntamiento y los ciudadanos, y del ciudadano con el ayuntamiento, se debe de tener claro que hay responsabilidades que quizás producto de la cotidianidad y de lo que más se aspira, como la basura, tiene al pueblo en expectativa constante y no terminamos de alcanzar la solución o regularización de la recogida de la basura. Pero debo insistir, ayer vi como, de forma irresponsable, un conductor de un vehículo, una camioneta, se detuvo, apenas había una, dos fundas, se detuvo y dejó un arsenal de basura en ese punto, en la ribera del Jaya. Y espero que se entienda esta parte. ¿Qué procuramos? Procuramos que haya un proceso de conversión, de conversión en la actitud del ciudadano frente a las necesidades de recoger la basura por la obligación que tiene el municipio. Pero deben ir de la mano. Bueno, ha llegado un agasajo ahí. Debe ir. El alcalde de Francia. Ah, pero ese es el alcalde. Pero está grande esto, porque me llama grande que yo, wow. Muchas gracias a Siquio. Agradecerle a la alcaldía y al alcalde Siquio NG de La Rosa. Bueno, yo supongo que de Siquio, porque no menciona alcaldía, Siquio NG de La Rosa. Ah, bueno, a Siquio. Diría ayer, ya son de sus recursos, ¿verdad? Sí, sí. Yo también. Gracias, Siquio. Dice Siquio NG de La Rosa. El llamado habrá que guardar. Entonces, a gracias al alcalde, precisamente que estamos hablando de alcaldía, y debe ir de la mano la parte de que debe ser regulado el hecho de que en la ciudad o la ciudadanía no se tenga, no se tenga, una sanción para aquellos que de forma incorrecta generan presión y basura. Porque lo correcto es que cada quien tenga en su casa un lugar donde colocarla y que pase el camión. Y la responsabilidad del ayuntamiento debe venir a utilizar las herramientas que tiene para que le cueste aquel que más ensucia. Hay unas tasas, hay una disposición del 2011 en que se establece que inspectores de ornato y limpieza deben transitar las calles y que el servicio de policía municipal como policía social garantice que los espacios públicos no sean utilizados por desaprensivo para tirar todo lo que le venga en gana al suelo. Gente caminando con un, se va comiendo algo y no espera llegar a un zafacón. En esa forma no pudiéramos nosotros alcanzar que se complete el ciclo o la responsabilidad de la recogida de la basura en San Francisco de Macorís. Gracias por el obsequio navideño del alcalde. Entonces, todo eso tiene que traer consigo en este periodo de reconversión que cambiemos de actitud como ciudadano frente al compromiso que tiene el ayuntamiento de recoger, sancionar a aquellos que ensucian y del ciudadano que tiene que cumplir con el deber de tener su lugar y así poder exigir la limpieza de la ciudad. Pero no seamos parte del problema. Esperamos que cambiemos de actitud frente a las responsabilidades del ayuntamiento de mantener el ornato, la limpieza de San Francisco de Macorís y con ello Movil Soluciones como compañía contratada para esos fines. Muchas gracias.